Ha sido una iniciativa del gobierno nacional y toda iniciativa se tiene que fortalecer, así como se ha hecho con otras empresas. Seguramente por esa línea es de que nosotros priorizamos de alguna manera la adquisición de estos productos que producimos nosotros mismos a través de nuestras empresas. Hemos visto que, lastimosamente, Quipus tiene algunas observaciones de muchas personalidades e instituciones. En ese marco ya se ha instruido de que se hagan las investigaciones correspondientes para establecer si estas aseveraciones que se han hecho son efectivas o son simplemente producto del momento político en el cual vivimos estos días. ¿Para Quipus está en quiebra? No, de ninguna manera. Quipus no está en quiebra. Incluso acá en el Parlamento se hizo una interpelación y se ha demostrado que Quipus, más al contrario se está fortaleciendo y está contribuyendo incluso a los bonos que el gobierno otorga. ¿Se justifica, pero su funcionamiento sí es deficitaria? Bueno, primero tendríamos que establecer si es deficitaria, ¿no? Aún no se ha establecido. Para nosotros Quipus es una empresa que de alguna manera está aportando lo que son los bonos sociales. Si bien es necesario hacer un seguimiento respecto a las denuncias, lo tenemos que hacer. El gobierno no va a apañar ningún acto de corrupción que efectúen los servidores públicos.